¿Qué lugar es este? Este viaje que no se acaba nunca. ¿A dónde van estos pasos? El Cerro de la Mesa. Ahí hacen una ceremonia, ponen sus cruces y a los que vienen por primera vez, a las mujeres se les pone una... habrán visto a muchas mujeres como con una coronita blanca y a hombres con corona de espinas. Se les corona ahí. Entonces desde ahí ya bajan coronados que vienen a ver a la Virgen. Mi gran cariño, comprender mi gran cariño. Quisiera decirte, madre, lo mucho que yo te quiero. Pero en reflexiones así, si algún hermano se molesta porque... le cayó mucha agua a su casa de campaña. Hermano, a eso venimos, a sufrir. Es el mensaje, uno de los mensajes. Fotografías que van y vienen, que quedan en este instante. Llegué a Totonilco con los ojos dispuestos para descubrir. Para descubrirme un mundo que está a la vuelta de cualquier esquina. se hace tarde. Las nubes son testigos. No quisiera volver a casa. ¿A qué la hace el charro? ¿Con qué ahínco lanza la soga hacia el vacío en espera de encontrar un sueño? A mí me viene, yo creo que mi papá me enseñó pues desde chico. Y me gusta la charrería. Es cosa que lo trae uno, uno más o menos viendo, viendo a los amigos y... Pues es el trabajo del rancho. Y sin este trabajo yo lo podría hacer más fácil, con trampas, pero pues aquí es no perder la tradición. Y en la zona de Los Altos es muy... es muy tradicional todo esto. Y es una zona que... Dicen que Jalisco es México y no hay que perderla. Es otro el mundo que descubro. Hombre y caballo se vuelven uno. ¡Suscríbete al canal!